Bien, bueno Germán, finalmente después parece de una larga reunión, por lo que se dice en el comunicado que nos enviaste esta madrugada, ¿se ha acordado dentro del PJ respaldar a Ider Peretti para las elecciones a nivel municipal? Sí, es más, también hay que decir que esta reunión es la conclusión de una serie de reuniones que se vienen manteniendo desde hace tiempo en la sede del Partido Justicialista, que se intensificaron en los últimos días, que se vieron interrumpidas la semana pasada por un pequeño problema de salud que tuve yo, pero que nos estuvimos reuniendo prácticamente todos los días tratando de consensuar una candidatura, esa era un poco la idea, era un poco el anhelo de todos los que participamos como comisión directiva, tratando de hacer hincapié en dos aspectos que están expresados en el comunicado de prensa, uno de los aspectos era un poco lo que tiene que ver con una bajada de línea general que hay desde la conducción del justiciarismo a nivel provincial, que era que nos inclináramos por el candidato que mejor estuviera posicionado en las encuestas y también, como expresa el comunicado, que lo hiciéramos con suficiente antelación que le permita a quien resulte candidato por el partido justiciarista, tener un tiempo de trabajo que lo posicione como una alternativa fuerte al actual gobierno municipal. Bueno, creo que los tiempos prácticamente se habían agotado, falta algo más de 70 días para las próximas elecciones y era importante de no haber un consenso, que no lo hubo, poder tomar una decisión que reitero, que le permita al candidato mejor posicionado poder trabajar de cara a las próximas elecciones, por eso fue que contando con encuestas que lo posicionan a Ider Peretti, por encima de Sebastián de Marchi y también por encima de Valeria Gandino y de Gabriel Manabella, con una buena intención de votos a falta de 70 días para las próximas elecciones, bueno, de inclinarnos por Ider Peretti. Te quería preguntar primero, Germán, quiénes estuvieron acompañados de esta reunión, quiénes formaron parte de esta reunión y también, basados en qué encuestas, si ustedes pidieron, realizaron ustedes propiamente encuestas para definir el candidato o en base a cuáles se tomaron esa decisión. Eso ha sido con encuestas que contábamos nosotros, en algunos casos que habían sido elaboradas por los equipos de Ider Peretti, en otros casos encuestas a las cuales nosotros accedimos que no habían sido contratadas por el partido, ni tampoco por ninguno de los dos candidatos y también por los sondeos de opinión con que se cuentan a nivel de la conducción provincial, a los cuales no accedimos de modo específico, pero donde sí claramente nos expresaron que Ider Peretti era el dirigente con mejor intención de voto aquí en la ciudad de Morteras. ¿Y quiénes estuvieron participando de esta reunión, Germán? Bueno, como bien dice el comunicado, los miembros de la comisión directiva que anoche nos encontrábamos en la reunión. ¿Qué quiero decir con esto? También participaron durante un lapso en el transcurso de la reunión Sebastián de Marchi e Ider Peretti, que ya se habían reunido en forma privada en el transcurso de la semana y que no habían podido llegar a un acuerdo, más allá de que habían hablado en muy buenos términos. Participaron en un lapso de la reunión y luego participamos quienes integramos la comisión directiva, como bien dice el comunicado, los que estábamos presentes, porque había gente que por razones personales o de fuerza mayor no se encontraba presente. ¿Y el gobierno provincial va a respaldar ustedes a Ider Peretti? ¿También el gobierno provincial respalda a Ider Peretti? La conducción del justicialismo a nivel provincial respalda la decisión que se tome de la conducción local. Reitero, con una particularidad. En primer lugar, el gobierno provincial no se mete en las decisiones que se toman en ninguno de los circuitos. Sí tenemos una particularidad más en este caso, que es que en muchos de los circuitos provinciales, muchos intendentes no tienen una nueva reelección. Por eso la situación que se ha estado dando aquí en la ciudad de Morteros también se ha dado en muchos más ciudades o circuitos, como le llamamos nosotros, porque hay muchos intendentes que no tienen reelección. Lo que se pide desde la conducción provincial es que se apoye a aquel dirigente que esté mejor en cuanto a intención de voto en las encuestas y en este caso es Ider Peretti. Sebastián de Marchi, lo había expresado incluso antes de que ustedes hicieran público el apoyo desde el Partido Justicialista, que va a continuar por fuera del partido. ¿Cómo ves esta decisión? Mira, yo en cuanto a lo que a mí respecta, siempre voy a estar dispuesto a trabajar y a sumar y a colaborar para que ese consenso entre Sebastián de Marchi e Ider Peretti, que no se produjo antes de la decisión que se tomó anoche, se pueda producir en lo que resta de aquí al cierre de listas. Entendiendo que me parece que primero están los intereses de la comunidad, luego los intereses del partido y por último los intereses personales. A veces decirlo resulta simple, pero bueno, a veces los intereses personales también juegan un rol muy importante. De todos modos, creo que en muchos casos las encuestas, creo que Sebastián también tiene la posibilidad de encargar encuestas que al día de hoy no ha hecho y creo que las encuestas muchas veces ponen blanco sobre negro y confío en que todavía exista la posibilidad de algún tipo de consenso. El cierre de presentación de listas es el 22. ¿Al cual? Juntos por Morteros o Juntos por el Cambio hace sus internas el 16. ¿Y crees que eso también puede influir en la decisión final? Sí, es muy complejo mirar lo que pasa en Juntos por el Cambio. Yo prefiero enfocarme en cuanto a lo que nosotros respecta. Sí creo que la situación de Juntos por el Cambio pone de manifiesto una situación para cambiemos aquí en Morteros de fin de ciclo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque me parece que hoy en un fin de gestión del actual intendente donde él ha expresado cuál es su candidata a intendente para la ciudad Morteros lo ha expresado concretamente, que es Valeria Gandino, y que desde dentro del partido un grupo de dirigentes encabezado por Gabriel Manabella, junto a otros dirigentes que actualmente integran el Ejecutivo o integraron el Ejecutivo, decida de algún modo disputarle esa situación al actual intendente, me parece que pone de manifiesto una situación de crisis dentro del oficialismo municipal y una situación de fin de gestión, de fin de ciclo. ¿Cuándo presentarían las listas? ¿Ustedes a la comunidad, digamos, tenés conocimiento? ¿Cuándo haría público quienes acompañan a Ider Peret, incluso su compañera o compañero de fórmula? No, no es algo de lo cual nosotros como partidos debamos ocuparnos. Yo creo que eso ya se delega un poco en quién resulte candidato, obviamente, que vamos a estar colaborando y asistiendo y ayudando y expresando lo que nos parezca mejor para la comunidad, reitero, y para el partido. Me parece que hay que tratar de, reitero, más allá de lo que se pueda decir, de lograr una lista de consenso, si no es posible, de que la mejor de las listas y tratar de ampliar, de algún modo, la base con gente de sectores independientes. Yo creo que es importante para enriquecer cualquier gestión, incorporar la mirada independiente de gente que no pertenezca al justicialismo y que permita, de algún modo, tener una mirada mucho más amplia sobre las necesidades que tiene nuestra comunidad. La última, Germán, y tiene que ver con Martín Chargiora, que es el candidato de Hacemos por Córdoba a nivel provincial. ¿Cuál es la relación, si es que la hay, con Ider Peretti? Mucho se ha hablado de esto, también de la relación con Sebastián de Marchi. En algunos, digamos, en la calle se dice que no apoyaría a Ider, que apoyaría a Germán. ¿Conocés esto? Bueno, sos amigo de Martín. Claro. Yo con Martín tengo una amistad y una relación personal que seguramente voy a poner, en el caso de que Martín sea gobernador, que no tengo ninguna duda, voy a poner mi amistad con Martín a disposición de la comunidad de morteros. En cuanto a Sebastián y a Ider, bueno, Martín los conoce a los dos, desde la dirigencia los conoce a, en el caso de Ider Peretti, como es presidente de Sociedad Rural del Mortero, y en el caso de Sebastián, como un dirigente más allá de su edad, de larga trayectoria dentro del justicialismo, y no ha expresado ninguna opinión personal, solamente la recomendación de que aquí en Morteros vayamos con el candidato que es mejor mida y que sea el que nos dé la chance de obtener un triunfo, que sería muy importante para devolverle a Morteros el protagonismo político, institucional, y en cuanto al crecimiento que la ciudad necesita. Bien, Germán, te agradezco mucho estos minutos, muy atento. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. El presidente del PJ Local, bueno que esta mañana...